¿Cuál es la bandera? El domingo, nos despertamos el 12 de mayo y los medios habían transversado lo que había realmente sucedido, ¿no? O sea, ahí fue cuando muchos dijimos, es que los medios sí están sesgados, ¿no? Porque realmente las cosas, como sucedieron en la Ibero, muchos medios no las pasaron así. Nadie fue con estudiantes de la Ibero a preguntar qué había pasado. Parte del periodismo es eso, es contrastar la información, es tratar de dar una imagen veraz, ¿no? O sea, ¿no se le debió haber dado voz a los dirigentes del PRI? Se les debe de haber dado voz y a la vez a nosotros, a nosotros no se nos dio voz. Ya, ahora... Nos hemos organizado con otras universidades, hay por lo menos otras 15 universidades que están formando el movimiento Yo Soy 132, un movimiento que es de apoyo a los alumnos del Ibero. Pero tú revisas las entrevistas que le hemos hecho aquí a Peña Nieto, por ejemplo, en YouTube. Métense a YouTube un día y busquen una entrevista que le hizo Joaquín a Peña Nieto cuando las inundaciones de Valle Dorado. ¿Se acuerdas? Que Peña Nieto no se apareció en las inundaciones como por dos o tres días. Entonces, casi les he hecho una apuesta a que difícilmente van a encontrar en México una entrevista a Peña Nieto más dura que la que le hizo Joaquín esa noche aquí. O por ejemplo, hace poco, estuvo hace como año, ¿no? Cuando fue la de Rubí a la Vila, estuvo aquí sentado y no están ustedes sentados. ¿Y entonces cuál sería el candidato de Televisa, según tú? No, mira, desde mi punto de vista Televisa no tiene candidato. ¿Tú crees que Televisa no tiene candidato? Yo he trabajado aquí y... Es importante. No, no, no. Y claro, estamos en la presencia. No temen que estando las maquinarias políticas tan desatadas como están ahorita en las campañas, se los coman. Y entonces, porque ustedes están saltando, están ahí con mucho ímpeto, etcétera, pero los otros tienen mucha lana, están muy preparados, están muy aceitados, están muy acostumbrados, y que de pronto se los puedan comer y verse rebasados muy bien. Entonces les preguntaría... Pues yo contestaré la primera pregunta. No nos vamos a cansar de, siento, los medios, que somos apartidistas, no significa que seamos apolíticos, vamos a seguir involucrados en la vida política del país, pero no nos vamos a cansar de repetir. No, nuestro movimiento no tiene una sola bandera de ningún partido político. No la tiene ni la tendrá. Ni la tendrá. ¿Por quién vas a votar tú? ¿Por quién vas a votar tú? Yo voy a no dar mi voto. ¿Tú? Muy bien, el voto es libre y secreto. Muy bien. Es libre y secreto la última vez que checamos la Constitución, o sea... Yo no he sido aún, me estoy informando todavía. Eso es lo que queremos decir, vamos a votar porque de aquí al 1 de julio crea un voto informado y consciente. Votemos por quien votemos, sea realmente con criterio informados. Gracias. 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 Gracias.